El generaleño Keylor Soto marca historia. En el último compromiso que disputaron los guerreros del Sur contra el Herediano en la jornada 22 sumó el partido 529 en Primera División. Con ello queda igualando en la casilla 15 de jugador con más partidos en la historia de la máxima categoría con el ahora técnico guadalupano Geiner Segura, quien además fue por muchos años jugador del Municipal Pérez Celedón. Soto sigue marcando historia como jugador.